Nadie quiere estar conmigo y me rechazan de todo lugar A veces siento que no necesito estar aquí para no molestar Mejor me quedo en mi lugar, mejor me caigo o me pongo a llorar Hasta que vienes a mi puerta y no te cansas de tocar Me dices que es polio, que no es tu parte, esto no soy yo Tú no me cargas Tú no me derritas Tú eres mi verdad Tú eres mi verdad Nadie quiere estar conmigo y me rechazan de todo lugar A veces siento que no necesito estar aquí para no molestar Mejor me quedo en mi lugar, mejor me caigo o me pongo a llorar Hasta que vienes a mi puerta y no te cansas de tocar Me dices que es polio, que no es tu parte, esto no soy yo Tú no me vienes a mi puerta Tú no me derritas Tú no me derritas Y a mí se vengan a decir que para ti no hay esperanza, yo te digo eres mi oveja, de mi mano nadie te arrebatará. Y es mi amor el único que cambia, y es mi amor el único que espera, ahora entiendes que en el mundo no hay nada que señala. Y es mi amor el único que cambia, y es mi amor el único que cambia, y es mi amor el único que cambia. Y es mi amor el único que cambia, y es mi amor el único que cambia, y es mi amor el único que cambia, ahora entiendes que en el mundo no hay nada que señala. Y es mi amor el único que cambia. Y a mí se vengan a decir que para ti no hay esperanza, yo te digo eres mi oveja, y es mi amor el único que cambia, y es mi amor el único que cambia, y es mi amor el único que cambia. Y es mi amor el único que cambia, y es mi amor el único que cambia, y es mi amor el único que cambia. Y es mi amor el único que cambia, y es mi amor el único que cambia, y es mi amor el único que cambia. Y es mi amor el único que cambia, y es mi amor el único que cambia, y es mi amor el único que cambia. Y es mi amor el único que cambia, y es mi amor el único que cambia, y es mi amor el único que cambia. Y es mi amor el único que cambia, y es mi amor el único que cambia, y es mi amor el único que cambia.